Bueno, estamos en una camioneta Tracker 2019. Para este tipo de carros, mucha gente me ha preguntado de cómo se le instala el módulo elevavirios, ya que él viene con sistemas automáticos en las cuatro puertas para bajar y en la puerta del conductor viene automático para bajar y automático para subir. Y el sistema de alarma. Entonces, vamos a empezar con la explicación más breve para este carro. Entonces, lo primero, vamos a mirar la puerta, cómo se instala para el alarma. En este momento, ya he terminado la instalación, les voy a mostrar cómo se hace. Instalamos una pistola. En esta parte hay una pistola de bloqueo de cinco cables. Una conexión, una pistola de bloqueo para hacer un sistema de arrastro. Y aquí está la varilla de la pistola y el dado. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso lo que va a hacer es hacer que se activen todas las otras puertas simplemente con la misma pistola y ese sistema lo vamos a enlazar al bloqueo original. No hay que pelar cables, no hay que hacer nada más. Entonces, ahora. Ya habiendo instalado la pistola, vamos a mandar el cable de cinco líneas hacia la pistola y lo traemos al módulo de bloqueo. ¿Cómo instalar un bloqueo normal? Una sola pistola y eso va a hacer que todas las otras puertas se muevan. Y también nos va a ayudar para el sistema de activación que vamos a conectar en esta pacha. Entonces, el sistema de bloqueo lo conectamos normal. Conectamos corriente, masa, le mandamos la pistola. Los dos cables de activación y desactivación negativos los mandamos, en este caso, al sistema TRF, al cable rojo con verde y al cable naranja. Tal como si estuviéramos instalando una OT 4000, una alarma normal. Y aquí vamos a sacar del mismo arnés de bloqueo las líneas positivas que se activan. Cuando usted activa el bloqueo, se activan dos líneas positivas. Entonces, una línea para cerrar, una línea para abrir. Esas dos líneas las vamos a mandar a estos dos cables. Cable café y cable gris. Café para positivo de subir, gris para positivo de bajar. Los otros dos cables que tenemos acá, los vamos a enviar al cable verde, los vamos a enviar a direccionales. En este caso, la señal de direccionales. Esta es la señal de direccionales. Es un cable azul con blanco. Lo encontramos en este lado. La señal de corrientes es este cable grueso que se encuentra acá. La masa la vamos a encontrar a un tornillo. Y la señal de puntillas la vamos a encontrar en este paral, en un cable gris. La señal de puntillas es positiva. Entonces, lo vamos a conectar en esta alarma. Lo conectamos al cable azul. ¿Listo? Bueno, eso por parte de la alarma. De resto, la instalación es normal. La sirena, en este caso es una sirena tipo parlante. La vamos a enviar al motor. La conectamos acá. De resto, no tiene mayor complicación. Los accesorios los vamos a tomar de los fusibles que están aquí arriba. Yo lo tomé de este fusible. Segundo subiendo. Esa es la línea de accesorios. Listo. La programación tal como viene en la alarma. Para el módulo elevavirios. Para este carro vamos a utilizar este módulo elevavirios. Se llama sistema Turing. El sistema Turing viene para los carros computarizados. Solamente se va a empachar acá. En el sistema OBD del carro. El sistema original del carro. El sistema de ¡Gracias!